¿Qué tal amigos de XHPL? Soy Maricruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para hoy viernes 29 de mayo. Se espera ambiente caluroso por la tarde, cielo mayormente nublado, con viento de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas mayores a 55 kilómetros por hora, principalmente en Juárez, y que superen los 45 kilómetros por hora en Guerrero, Cuauhtémoc y Chihuahua. Lluvias aisladas a dispersas principalmente en Madera, Jiménez y Janos. Estarán acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo. Hoy en nuestra región tendremos un día soleado con una temperatura como máxima de 28 y mínima de 12. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube XHPL. Soy Maricruz Piñón, excelente viernes, hasta la próxima.